Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, pero que triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, pero que triste me pongo Si esa negra linda camará en el Chua Bilongo Nomás que me gusta la comida Que me cocina la chibirí Nomás que me gusta la café Que ella me cuela Nomás que me gusta la comida Que me cocina Nomás que me gusta la café Que ella me cuela Ay, ay, ay Y esa negra linda camará en el Chua Bilongo Y esa negra linda camará en el Chua Bilongo Quiquiribú, mandinga Quiquiribú, mandinga Ay, nada más que me gusta la comida Que me cocina Quiquiribú, mandinga Quiquiribú, mandinga Estoy tan enamorado mami De la negra Tomasa Quiquiribú, mandinga Quiquiribú, mandinga Quiquiribú, Quiquiribú, Quiquiribú No, 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 no Quiquiribú, mandinga Quiquiribú, mandinga Anda, anda Ahí nada más Azúcar ¿Cómo cocina esa negra? Tomasa Quiquiribú, mandinga Quiquiribú, mandinga Ay, nada más que me gusta la café Maribelé Que ella me cuela Quiquiribú, mandinga Quiquiribú, mandinga Gracias por ver el video.